El enigma de la combustión espontánea Si bien existe alguna explicación para las caminatas sobre el fuego, razonables en apariencia pero que no a todos ha logrado convencer, no puede decirse lo mismo cuando se desea aclarar el enigma de las personas que arden de repente y se convierten casi por completo en cenizas, mientras los objetos que se encuentran en torno suyo ni siquiera se chamuscan. A este misterioso fenómeno, que puede considerarse inconcebible y que atenta contra las leyes de la física, se le ha dado el nombre de combustión espontánea. Nada puede decirse de él, como no se va a presentar algunos ejemplos y mostrar las pocas teorías lanzadas para tratar de explicarlos de la forma razonable. En el mes de febrero de 1985, murió Jacqueline Fitzsimons, vecina de Chesir en Inglaterra, en muy extrañas circunstancias. La joven era estudiante de cocina en Halton College de la localidad. Se disponía a abandonar la escuela al término de las clases para ir al comedor. Sintió que de repente se convertía en una antorcha a la mitad del pasillo. Por fortuna estaba muy concurrido. Las demás jóvenes, sorprendidas ante el espectáculo, reaccionaron de inmediato y pudieron apagar en cosa de segundos el fuego. Jacqueline fue conducida de inmediato al hospital Wisdom, en Merced, donde fueron atendidas sus quemaduras. Sin embargo, no sobrevivió a ellas. Murió al cabo de dos semanas. Benedetto Zupino, de 16 años, vivía con su familia en Farme, Italia. Un día de mayo de 1983, fue a la tienda de artículos eléctricos, propiedad de su padre, Vittorio Zupino. Todo lo que había en la tienda hizo cortocircuito, y lo mismo sucedió cuando el signor Zupino condujo al muchacho a una tienda del muelle. Si Benedetto tocaba los objetos de plástico de goma, echaba a narder. Acudió a verlo el neuropsiquiatra Sandro Bartolomeo, y se mostró escéptico. Dijo, al ver lo sucedido de la ciencia, no podía explicar el extraño fenómeno. La familia pidió entonces ayuda al cura del pueblo. Estaban seguros, los esposos opinó de que el diablo se había posesionado del muchacho. Se realizó el exorcismo, pero no condujo a nada. Siguieron ardiendo los objetos de plástico y goma, en cuanto se aproximaba a ellos. Benedetto, el parapsicólogo Massimo Inardi, que visitó al muchacho, ofreció una explicación. Benedetto acumulaba energía en su cuerpo, como le sucede a todos los seres humanos, y no era capaz de controlar las descargas inesperadas. La explicación dada por este parapsicólogo, ha sido la misma lanzada por algunos científicos que han estudiado el fenómeno. Se debe a la carga electrostática, que algunas personas pueden acumular. Pese a ellas en el cuerpo, si en especial el tiempo es seco, y esa carga alcanza a veces hasta 20.000 voltios, esta electricidad se descarga por los cabellos, pero en los casos extremos, las chispas provocan incendios, si las personas que las despiden se encuentran cerca de productos combustibles, o si son muy aficionadas a ingerir alcohol. En ciertas ocasiones, las presuntas descargas pueden quemar a un individuo, pero en otras, no pasan de ser fenómenos curiosos hasta divertidos. Así sucedió en el pueblo de Abaddan, situado a 200 kilómetros al sureste de Medina, en la Arabia Saudita. En este lugar vive Rashid al-Matiru, cuya casa ha sido la sede de misteriosos fuegos que no producen humo, ni lastiman a nadie. Es curioso que los fuegos persigan a los miembros de la familia, y a los ocasionarios visitantes dentro de la casa. Jamás los acompañan cuando salen a la calle. Pero puede suceder que la víctima haya sido presa, en algún momento, de esas combustiones misteriosas, y que tema que vuelvan a suceder. Cierto Capitán Sturrie, que vivía en compañía de una hermana soltera, en una casa de Brixton Square, en Londres, recibió en 1876 la visita de su vecino, el abogado Percival Pickering. Este hombre invitó al capitán a verlo en su casa. Lo que Sturrie aceptó, era un día frío de enero. El abogado invitó al marino a tomar asiento junto a la chimenea, para calentarse, a lo que el capitán se negó. Explicó que el fuego había sido una maldición para su familia. Su madre y varios familiares habían perecido en diversos incendios, y sentía por el fuego un temor patológico. Meses más tarde, el capitán Sturrie cayó enfermo y debió guardar cama. Una noche comenzó a arder su colcha, de manera inexplicable, y el hombre murió carbonizado. Este hombre tiene que conducir por fuerza, a otro sucedido en la década de los 80, por partida doble. Una revista científica dio a conocer ambos casos. La revista New Scientist, que se publicaba en Londres, dio a conocer en su número del 19 de mayo de 1988, el informe presentado por John Hamer, quien perteneció durante 25 años a la policía inglesa, y tuvo ocasión de investigar dos casos sorprendentes de combustión espontánea. Uno había sido protagonizado por la joven Annie Webb, que luchó en vano para defenderse del fuego, declarado en su cuerpo de manera inesperada, y fue hallada convertida en cenizas. El otro sucedió el 6 de enero de 1980, cuando este John Hamer era policía en Ghent, país de Gales, y fue comisionado para investigar una extraña muerte. A pesar del frío intenso, se sorprendió al encontrar en la casa una temperatura agradable, a pesar de no contar con calefacción central. En el centro de la sala, vi un montón de cenizas y un sillón quemado en un extremo, y a un lado, una chimenea apagada. De un montón de cenizas salían dos pies humanos, calzados con calcetines, ambos sin daños. Debían ser lo único identificable que había quedado de Henry Thomas, dueño de la casa, porque el caño ennegrecido no podía ser tomado como pista. Con la sola excepción del cuerpo, nada había ardido, a pesar de la elevada temperatura que debió existir en la sala. Hamer se enteró más tarde que Henry Thomas había sufrido antes combustiones menores y estaba aterrado. Había tapado las rendijas de la casa para que no entrara aire, pero nada le valió. Llamó al forense para que examinara los resultados. Llamó al forense para que examinara los restos. El especialista miró las cenizas, oyó las palabras de Hamer sobre combustión espontánea y sonrió. Dijo que todo estaba claro. Aquel hombre se encontraba cerca de la chimenea, y como no podía haber ardido sin una causa externa, había que culparla a ella. El policía no quiso discutir. Sabía muy bien que los hornos crematorios, donde se parte de una temperatura fría, se necesita una enorme cantidad de metros cúbicos de gas, para convertir en cenizas un cuerpo formado en un 75% por agua, a temperaturas de mil grados. Y esto no sucedió en la sala donde murió aquel hombre. Otros casos de combustión espontánea. Uno de los muchos casos conocidos de combustión espontánea, fue dado a conocer el 6 de agosto de 1982, por el Seattle Times. Un hombre explicó a la policía que acababa de ver a una mujer cruzando en llamas la calle, y que cayó al suelo para no levantarse más. La mujer y su ropa habían ardido por completo, y su rostro había quedado irreconocible. Y en 1976, una familia entera ardió en Nigeria, en el interior de un cuarto, sin que se produjera incendio alguno. En 1964, una atriz retirada, ardió en su automóvil, en una calle de Houston, Texas, sin que el vehículo sufriera daños. Jack Angel, de 66 años de edad, de profesión agente de ventas de una fábrica de tejidos, llegó la noche del 12 de noviembre de 1974, a un motel de Sabanag, Georgia. Despertó a mediodía del 16, con la mano derecha quemada, y muy serias lesiones en el pecho y las piernas. Curiosamente no sentía ningún dolor. Al mirar en torno suyo vio que todo estaba en orden, y que incluso su ropa estaba ilesa. Se vistió y acudió al restaurante del motel. Tambaleándose, pidió un whisky, pero no llegó a probarlo. Se sintió mal y perdió el conocimiento, que recobró en un hospital. El médico que lo atendió estaba sorprendido. Las quemadoras no eran superficiales, sino que parecían localizarse en el interior de su cuerpo, como si hubieran sido provocadas por una fuente poderosa de energía. ¿Cuál pudo ser aquella fuente poderosa de energía? Nada había en el interior del cuarto susceptible de provocar las quemaduras. No pudo ser un rayo, porque la noche fue clara. Se revisó la instalación eléctrica. Estaba en perfectas condiciones. Incluso se prestó Jack Angel a ser entrevistado por un psiquiatra, para que por medio de la hipnosis pudiera lograrse averiguar qué sucedió durante la noche. Lo único que obtuvo el agente de ventas fue que debieron amputarle la mano debido a las quemaduras sufridas. Múltiples acontecimientos se ocultan tras los misteriosos casos de combustión espontánea, eludiendo las explicaciones convencionales. No obstante, hay médicos y científicos empeñados en negar sin más la existencia de la manifestación paranormal. Como es el caso de una señora que murió el 29 de enero de 1958, solo quedaron las piernas como muestra la fotografía. ¿Su cuerpo se consumió en el fuego del hogar? ¿O fue víctima de la combustión espontánea? ¿Se ha parecido en el aire? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Boa! ¡Gracias!